Buenas noches amigos de Pukio en video, estamos transmitiendo directamente de San Juan de Durigancho Tenemos en el escenario al famoso Cholo Víctor y a Barbie de Pukio Canta Marisa Palomino Rivera, Mari de Jocha, Mari Corazón de Jocha señores en el escenario ¡Hola, René! René Guamán y Sasi, estamos en San Juan de Durigancho, René Gracias por tus saludos, estamos acá con el famoso Cholo Víctor en el violín El hijo de Benito Tomairo Canta Mari Corazón de Jocha En el arpa tenemos a Barbie de Pukio, Juan Marcatinco Guamán Sasa Danaculí Guamaní, gracias por tus saludos Estamos acá en vivo y en directo con la música Pukiana Estamos en la sala Luceros del Alba Canta Mari Corazón de Jocha Saludos para Johnny Junco Espinosa desde Callao, gracias Johnny Saludos para nuestra prima Aide Guamán Fernández Saludos para nuestra música Pukio Saludos para Líder Yupanqui, gracias Líder por tus saludos desde Satipa, Perú Saludos para Líder Yupanqui, gracias Líder por tus saludos desde Satipa, Perú Gracias, tus saludos, le daremos llevar tus saludos acá a Barbie de Pukio Bien, nos están pidiendo una gota de lágrima de tema, gracias César Tenemos acá al frente a Cholo Víctor, señores, en el escenario Gracias Daniel Peralta por tus saludos Estamos saliendo para el mundo, señores A todos los que nos puedan recepcionar, a nuestros amigos de Pukio, de Vilcahuaman De Guamanga, la mar, desde Brasil ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Hagan sus pedidos acá, vamos a complacer. Acá está Cholo Víctor, señores, en el escenario. Saludos para Daniel Peralta desde Cangallo. Gracias, Daniel Peralta desde Cangallo. Gracias, Daniel. Saludos para Juan Quiste Ose. Saludos para Tícaro de Pujo. Saludos para Tícaro de Pujo. Saludos para Ángel María de la Torre en Pujo. Saludos para Tícaro de 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 Pujo. Saludos para Juan Mendoza Espinosa. Saludos para Tícaro de Pujo. 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 Luis, estamos en un cumpleaños Pero no queríamos dejar desapercibido Tenemos al frente a Cholo Víctor A Pan Marcatinco Román Muy bien, señores Eso fue solamente un preámbulo Estamos volviendo más luego Hasta luego